Partida en la séptima en Golden Gate, es pareja la salida, aunque ahora tiene tropiezos el 7, Lustis Now, y se queda en el último lugar. El 3, Thunder Women, salta a dominar la situación, el número 9, St. Annis Indy, se acomoda en el segundo, en el tercero está avanzando por dentro, Checkout, la número 1, junto a la número 4, Breaking the Code, ante penúltima quedó Stars al 5, la favorita penúltima, TVG, el 8 y el 7, que tuvo tropiezos, Lustis Now, está en el fondo del grupo en 22-3, y está escapada, Thunder Women, trae hasta 5 cuerpos de ventaja sobre St. Annis Indy, que está en el segundo, en el tercero pasó Breaking the Code, la llegó a Checkout para el cuarto y para el quinto avanza, la llegó a Starsa, está sola, Thunder Women, cuando se acercan a la curva final, St. Annis Indy desde el segundo, en el tercero insiste por la parte central de la pista, el número 4, Breaking the Code, entran en la recta final, ataca por el centro de la pista, St. Annis Indy, St. Annis Indy desplaza y se viene a liquidar la séptima en Golden Gate Fields, sola en la punta, St. Annis Indy con Frank Alvarado, la número 9, St. Annis Indy. El 5 a Starsa en el segundo, el 4 en el tercero, el ejemplo Breaking the Code, y Lustis Now al 7, llegó a cuarta. El 5 a Starsa en la punta, del 2 entre 3 en el tercero, el 2 sobre la quinta letra, St. Annis Indy, Tarragón, el 1 en el tercero, el vistaffee y la 1 en el tercero, el 4 en el tercero, la 1 en el tercero, молinsó,